Pues no sé qué puede decir acá, pues ya sabes que va a salir en el YouTube, ya, ¿qué le haces de pedo? Vas a ser famoso, güey, te van a ver 50 personas. ¿Cuánto pesan los boletos? ¿200 pesos un puto boleto para ver ángeles? Bueno, son ángeles, son rucángeles. ¿Alguna vez algo? No sé. Güey, enfoca. Bueno, pues si le hacen enfoca, tiene que ser así, güey. Yo no, todavía no. ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres grabar pollas? ¿Pollas, güey? Polla en gallego es pito, güey. No, no quiero grabar pollas, güey. No, no quiero grabar pollas, güey. No, es pollo. Oye, sí, sí. Quiero grabar gallinas, güey. ¡Gracias por ver el video!